Y miren esta noticia, ferreterías se están yendo a parar algunos materiales que han sido hurtado de las obras del Boulevard de Oriente, un proyecto que busca cambiarle la cara a barrios como Alfonso Bonilla Aragón y Marroquín 2. Y aunque este proyecto sigue en fase de construcción, ya presenta deterioro por robos y daños. El Boulevard de Oriente se concibió como un proyecto que busca la integración de las comunas 13, 14 y 15 de Cali, un espacio que tendrá jardines urbanos, zona de mascotas, cancha de fútbol y espacios multipropósito. Un sitio de cultura y deporte para la familia, sin embargo, los constructores están denunciando el robo de los materiales. Hace excavaciones para sacar algún material y demás y lo están vendiendo en las ferreterías. Tenemos por ejemplo un detalle del skate park, el cual ya se realizó una parte de esa loseta que va en un desnivel y la gente vino, le hizo grafite y lo rayó. Una situación que fue rechazada por la administración distrital. Irresponsabilidad de algunos ciudadanos. No es lógico que todavía no hayamos terminado el proyecto y ya estén dañando las inversiones realizadas, estén deteriorando lo que con tanto esfuerzo hemos adelantado o haya robo de ciertos materiales. Robo de pasto, exceso de heces de animales, inseguridad y consumo de alucinógenos, otros males que ya están afectando al Boulevard de Oriente en plena fase de construcción. Todo el mundo saca los perros a hacer sucesos en la calle y nadie recoge. O sea, nadie cuida, nadie cuida lo ajeno. ¿Por qué te vas a robar esto? Y denunciarlos, denunciarlos porque es la única forma. Cerca de 28 mil millones de pesos se invierten en el Boulevard de Oriente, una obra que tendrá seis fases en un espacio de 1.1 kilómetros, pero que hoy está siendo víctima de la falta de apropiación y cultura de algunos pocos que no quieren el progreso para esta zona vulnerable de la ciudad.